Bienvenidos a Besos de NYC, promoviendo empresas pequeñas, artistas y empresarios y la cultura de NYC. Soy Patricia Wedding. Hoy nos va a enseñar Chef Manolo Gómez cómo prepara su plato de arroz frito, el plato favorito de mi hija. Si quieren ver la entrevista completa, abajo está el enlace. Si ven, a la par del título de mi video hay una flechita. Imprimen en la flechita y se les va a presentar todos los detalles sobre mi video, enlaces para más información y finalmente los capítulos del video, por si solo quieren ver ciertos temas del video. Y con eso les presento a Chef Manolo Gómez y cómo se prepara un plato de arroz frito. El mismo puerco que usamos para los rames, pero lo cortamos como chocs, en piezas pequeñitas. Ah, yeah. So, it's the, it's pork, which is chopped into one piece. El mismo puerco que usamos para los rames. Necesitamos huevos. Y lo principal es el arroz, que es arroz blanco. Para el arroz frito usamos, en vez de aceite regular usamos manteca de cerdo, un poquito de manteca de cerdo. Oh, instead of oil, they use, uh, a little bit of, uh, uh, pork, uh, pork, uh, pork fat, uh, pork fat, uh, pork fat, uh, pork fat, uh, pork fat. Que primero, primero, lo primero, después que el aceite esté bien, bien caliente, le ponemos el, una pequeña cantidad de huevo, lo batimos un poquito, y le ponemos el arroz. So you put the egg, scramble it a little bit, then you add the rice. ¿Qué, qué, 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 qué. Ahora ponemos el puerco que tiene una pequeña cantidad de huevo? Un poco de pork. ¿Quieres un poco de salsa? Una... Una cucharadita de suerte en pepe. ¿Salta de soya? Soya. Vamos. Y por último un toque de sesamillo de aceite de ajonjolí. Y un poco de salsa de aceite de ajonjolí. Y un poco de salsa de aceite de ajonjolí. So, abuelo, delicioso. Delicioso. El aroma smells so delicious. Wow. Ah, qué lindo. And he tops it up with a little decoration of pickled ginger. Pickled ginger. Y aquí. Y aquí. Listo. Ay, qué lindo. Y, voilà. Ajá. El arroz. Ajá. Que los japoneses estos le llaman... Chajan. Que tiene siendo arroz frito. Ajá. Chajan. Los chinos le llaman como Chaofan. Ajá. Oh, ok. Ajá. El Chaofan que llaman. Chaofan. Oh, it's beautiful. Thank you so much, Chef Manolo. Gracias. Si quieres probarlo o no quieres gustar. Oh, my God. Oh, no. Quality check, quality control. Gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que hagan disfrutado de ver cómo Chef Manolo Gómez prepara su arroz frito. Y con eso, si quieren ver la entrevista entera, aquí pueden imprimir para ver el video. O visiten mi canal para ver otras entrevistas. Hasta la próxima. Esta es Patricia Wedding, mandándole besos de NYC. Gracias. Gracias.